tercer bloque de loquitos por el fútbol y bueno se viene la segunda parte con esta escuelita nueva de junior 40 chicos en tres semanas muchísimos chicos pero es una academia ramos una academia dijeron una academia de formación quieren hacer algo distinto bueno siempre es importante hacer algo distinto no hacer algo siempre lo mismo algo diferente ojalá que tengan muchísima suerte les deseamos lo mejor de acá de loquitos por el fútbol nueve profes un montón yo creo que lo que más lo más importante es que tengan esa contención los chicos tengan los elementos de trabajo como dicen que tienen muchísimas pelotas así que tienen todo para para que sea un éxito la escuelita o la academia así que segunda parte con estos enormes profesionales que tiene juniors esa viste lo que tiene tiene el tiburón como el tiburón de mar del plata pero esto es el tiburón acá del río dulce de cerca de la banda acá está la gente de juniors presente en loquitos y las metas cuáles son juan dan y no sé que quiera hablar cuáles son esas metas supongamos hacer una escuelita hacerlo en una academia pero participar en algunos torneos o empezar de a poco qué es lo que tienen pensado juan bueno la idea de esto es que el chico si competir porque ha visto que la competencia te da otro tipo de experiencia también y queremos hacerlo participar queremos que compitan primero que ante todo que se diviertan pero que sea una competencia sana también a la vez y que empiezan a sentir el gustito bueno pero que por ahí sabe lo que se siente lo que siente el jugador cuando llega a estar en primera división porque por ahí no es no es de tanto de disfrutarlo porque son las presiones las cargas y bueno pero medianamente llevarlo a eso a eso que siente el chico desde chico en general esa experiencia de lo que va a ser un jugador en la banda está en la banda de la escuelita y si se en la banda el barrio los álamos está perdido dan y este el predio se llama los álamos en el barrio santa clara eso es muy bien por dónde queda más o menos bien llegas autopista de autopista pero un busto de perón hasta el gusto de perón haces debe hacer como 300 metros mano derecha se verá el barrio ahí hay una entrada por esa entrada si te vas derecho que vas por el costado del barrio santa clara este es un barrio nuevo es un barrio nuevo y si medianamente si un barrio nuevo barrio nuevo y de ahí de autopista al predio debe haber claro dos metros debe haber muy bien no es tan lejos no 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 pero mediano porque el tema de la ubicación donde está más o menos sería estamos atrás de un predio que está ahí muy conocido donde hace en los campeones de fútbol atrás de la redonda la redonda atrás de la redonda al lado al lado de la redonda el barrio santa clara escúchame claro escúchame cuántas canchas hay ahí 44 que son de 8 pero se las dividen en cancha de fútbol 5 muy bien muy bien está bueno porque tienen mucho espacio para los chicos si tenemos espacio y bueno y hoy lo que te decía el elemento por suerte hoy tenemos el elemento que por ahí tenemos la suerte hoy tenemos la suerte de que cada chico tenga la pelota alguno esté con su pelota pero profe usted ustedes estábamos hablando pica recién tienen el elemento que la pelota pero tienen algo muy importante que son los profes hoy me estaban diciendo que son como ocho profes creo que es algo muy bueno creo que es fundamental es fundamental eso pero pica si germán la verdad que cuando iniciamos el proyecto la verdad que lo habíamos analizado de esta forma este veíamos que por ahí por razones por equis motivo uno se puede llegar tarde donde uno no podía estar este faltándole al chico entonces tratamos de ponerlo ser dos por por división y tratar de ser ocho profe más que nada pero por ahí uno puede tener algún percance lo que pueda llegar a suceder pero que el chico siempre esté con alguien dentro del predio o a desarrollando su actividad como corresponde con su otro profe también y que se lo conozca también el otro profe y bueno la docencia que hay algún momento que hay que llevarlo de la mano al chico acompañarlo ir a traerlo de algún lugar hemos visto que por ahí chicos que salen del 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 lugar bueno así que ese es un poco el proyecto de esto la verdad que como te lo decía hace rato lo conozco a todos y la verdad que cuando hablamos sobre esto iniciamos y bueno estamos en camino y bueno ojalá que tengamos la suerte de seguir disfrutando de esto porque la verdad parte de 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 armar nos gusta lo hacemos con mucha con mucha predisposición y profesionalismo para que el chico tenga los elementos necesarios y sepan este sepan y nosotros también le podamos inculcar de todo lo que vamos a en este aprendizaje de fútbol y ojalá que siga creciendo esto que lo que creo que si somos somos este positivo en ese sentido de que seguro que qué que va a seguir creciendo esto que van a ser la idea yo creo juan y a los chicas a los profe también a más y ahí a los chicos creo que esto es paso a paso este es paso a paso y cuénteme un poquito las redes sociales donde se pueden comunicar los chicos viste que quieran ir a participar juan o maxi no sé maxi 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 se encarga de la parte de las redes sociales así que maxi comentar si tenemos ya maxi comentarme cómo están las redes sociales tenemos bueno una página de facebook y una página de instagram que lo pueden encontrar como fútbol formativo junior donde ahí bueno subimos todo el contenido de las fotos de los chicos el otro día como ser hemos estrenado unas pecheritas nuevas así que estamos sacando fotos las personalizamos para que la madre tenga un recuerdo aparte de eso trabajamos con un grupo de whatsapp con los padres donde mantenemos informados a los padres porque el predio nos da la posibilidad de que el padre acompañe el chico y no quede fuera del predio porque como el predio es grande está muy bueno hay mesa hay un protocolo no solamente del predio sino nosotros porque yo me encargo del también de la parte de salud yo soy enfermero y más operativa y entonces voy a esa parte y aparte a esta academia no sólo le vamos a agregar fútbol que es a los chicos sino a los padres en la próxima semana vamos a tener como invitado a matías 3 porque es un licenciado nutrición ahí está mira mientras tanto estamos viendo imágenes de ustedes muchachos me parece bárbaro lo que están lo que están haciendo me parece genial yo creo que estamos necesitando estas clases de academia de fútbol muy lindo porque los colores de san lorenzo muchachos se distorsionó esto ha empezado esto que estos colores bueno y pica después no no podía él esto nos ha llevado más o menos por los colores del oeste de la isla de la isla mandó bueno pero escucho muchachos nosotros vamos a compartir ahora después lo vamos a seguir en las redes sociales contármelo de nuevo maxi cómo son las redes sociales para que la gente pueda comunicar con ustedes el fútbol formativo juniors así se llama estamos en instagram y en el facebook está terriblemente armado el tiburón no están los celulares están todos los celulares todos genial muchachos te digo la verdad tenía muchas ganas de primero de verlo tenemos profe tenemos entrenador de arquero tenemos un técnico de fútbol tenemos diferentes tipos de profesores que se dedican también a lo más chiquito creo que esta academia para mí va a tener que va a dar de hablar si porque si ya en 15 20 días tienen 40 chicos muchachos prepárense porque van a tener mucho ahí tenemos el previo ahí estamos viendo el previo genial pica genial lo que están haciendo amigo si la verdad que como te decía este es un proyecto a largo plazo la verdad que estoy muy feliz estamos trabajando con ellos no la verdad que este la ilusión de hace rata como te lo digo hace años que veníamos 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 vamos a armar algo nuestro vamos a armar con nuestro con lo que nosotros sabemos por lo que nosotros nos gusta vamos a un equipo bueno se justo será la posibilidad de que no encontramos el predio que buscábamos justo será la causa de la progría vamos a ver esto vamos a ver esto vamos a verlo vamos a verlo el previo bueno cuando lo miramos no había convencido y digo no vamos a arrancar y entre todos vamos a arrancar vamos a arrancar y bueno arrancamos con este proyecto y bueno y creemos que con las expectativas van a ser la que estamos teniendo ahora como te decían no hace un mes que no hemos cumplido un mes tenemos bastantes chicos y ojalá que podamos seguir este trayendo al chico para que tratemos de inculcar lo que uno ha aprendido como te lo decía hace rato en el fútbol y la docencia más que nada vemos que ha cambiado todo y el elemento fundamental pero podemos contar lo tenemos que es la pelota así que el predio lo tenemos es cerrado donde el padre no puede estar este fuera hay lugares en el mozo la verdad hay cancha debajo que los baños en condiciones la verdad que por ese lado este la decisión fue en el momento el vamos lo hacemos lo armamos y lo armamos y hoy estamos ahí trabajando con el proyecto que sabemos que va a ser a largo plazo pero bueno de a poco vamos a ir generando las expectativas de atraer al papá al chico así que esa es la expectativa de nosotros bueno muchachos le deseo lo mejor juancito te deseo lo mejor en serio de corazón a ver a precio que te tengo y te deseo lo mejor juan en serio muchas gracias sea el puntapié inicial de una formativa mucho mejor de la que estamos teniendo amigos ojalá ojalá es la idea de esto como te decía pica esta era la idea de de hace muchos años que veníamos charlando esas charlas de fútbol bueno vamos a la vez también comentarte que somos recibidos ya tengo desde formativa germán dan y hoy pica hemos hecho el curso también quería hacerlo bien a esto se ha dado todo esto le estamos dando para adelante es genial amigo genial en serio está muy bueno que sigan estudiando sé que se capacitan siempre aparte de estudiar se capacitan como dani también dani sabes lo que lo que te deseo lo mejor amigo siempre muchas gracias y bueno sí es un orgullo también que vos te acuerdes de nosotros y que puedas este difundir todo esto todo lo que nos gusta sé que a vos también te encanta el fútbol y estamos este siempre siempre ligados a esto y bueno tratar de 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 hacer siempre para adelante y bueno germán un gran abrazo y muchas gracias gracias dani gracias amigo gracias a los profes que me hicieron comer que eran de la de las de los cangrejos gracias muchacho gracias profe germán quería compartir con esto la pelota la tenemos personalizada con el tiburoncito también estamos en todos esos detalles y bueno para hacerlo sentir cómodo al chico que se identifican los chicos eso nos dice somos los tiburoncitos así que aparte de invitarlo a todos los padres de miércoles y viernes estamos a partir de las 19 horas dando el entrenamiento muy bien muy bien gracias profes gracias pica que se me acaba el tiempo amigo gracias gracias por mano gracias por esta oportunidad y bueno a seguir labrando gracias un abrazo enorme a seguir nos vemos profe nos vemos peluca nos vemos viejo nos vemos chau 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 chau